Sean bienvenidos al Tribunal de Common Pleas del condado de Cuyahoga, donde el juez Michael J. Russo preside el juicio de Ariel Castro, un hombre de 53 años declarado responsable del secuestro, tortura y agresión sexual de tres jóvenes durante más de una década. Era un conductor de autobús en paro que se aprovechó de la relación entre las víctimas y sus hijos para llevar las cautivas. Ariel Castro fue acusado ante el tribunal con 967 cargos, incluyendo cargos de secuestro, violación, imposición sexual grave, asalto criminal, puesta en peligro de menores, asesinato con agravantes y la posesión de herramientas criminales. Ariel Castro, cargos 512, cargos de secuestro, 446, cargos de violación, 7, cargos de imposición sexual grave, 6 cargos de asalto criminal, 3 cargos por poner en peligro a menores, 2 cargos de asesinato con agravantes, 1 cargo de posesión de herramientas criminales. En el juicio, una de las mujeres secuestradas por Castro optó por comparecer en persona, mientras que los familiares representaron a las otras dos. Apenas tres meses después de su rescate, Michelle Knight, que ahora tiene 31 años, compareció ante el tribunal, cara a cara, con el hombre que la mantuvo secuestrada durante 11 años. Leyó su declaración, Knight, Ariel Castro, recuerdo todas las veces que llegabas a casa hablando de lo que los demás hacían mal y actuando como si tú no hicieras lo mismo. Decías, al menos no te maté. Me quitaste 11 años de mi vida y los he recuperado. Pasé 11 años en el infierno. Ahora, tu infierno no ha hecho más que empezar. Yo superaré todo esto que pasó, pero tú te enfrentarás al infierno por toda la eternidad. Silvia Colon, la prima de otra víctima, Gina de Jesus, habló en su nombre. Al subir al estrado, dio breves abrazos cariñosos a otros familiares de las víctimas. Leyó una declaración en la que decía, hoy es el último día que queremos pensar o hablar de esto. Estos acontecimientos no tendrán un lugar en nuestros pensamientos ni en nuestros corazones. Seguiremos viviendo y amando. Estamos ante ustedes y les prometemos que nuestro querido miembro de la familia prospera. Ella ríe. Nada. Baila y, lo que es más importante, ama y es amada. Terminará la escuela, irá a la universidad, se enamorará y, si quiere, se casará y tendrá hijos. También tuvo unas palabras para la familia de Ariel Castro, ya que habían sido amigos de la familia durante mucho tiempo. Silvia. A la familia Castro nos entristece que carguen con este horror y que, desgraciadamente, estén ligados para siempre a estas atrocidades. Por favor, sepan que no les hacemos responsables y rezamos para que algún día puedan volver a estar completos. Sus últimas palabras fueron dirigidas a Ariel Castro, a quien encaró y habló en su lengua materna. Sin embargo, Castro permaneció reclinado en su asiento y apenas mostró emoción alguna. Ariel, que se sentó entre sus abogados en el tribunal, parecía sorprendentemente relajado e incluso tenía una expresión de diversión en su rostro mientras continuaba el procedimiento. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, se levantó y tomó la palabra. Volvería a casa y sería normal, como una familia normal. Estas acusaciones de que volvería a casa y la golpearía, los golpearía, son totalmente erróneas, señoría. Porque, como he dicho antes, no soy una persona violenta. Sé que lo que hice está mal, pero no soy una persona violenta. Simplemente los mantuve allí porque no quería que se fueran. Terminó el resto de su declaración entre lágrimas, diciéndole al juez que tenía todo a su favor y que aún se preguntaba por qué se había dejado cometer los crímenes. El juez Michael J. Russo dictó la sentencia. Comenzó dirigiéndose a Castro, informándole de que sus afirmaciones de no ser una persona violenta eran incompatibles con los cargos de los que se le acusaba y de los que se había declarado culpable. Juez Russo. He llegado a una sentencia para usted que es proporcional y no degradante para la gravedad de su conducta, su impacto en las víctimas y una sentencia que es coherente con las sentencias por delitos similares por delincuentes similares. A medida que la sentencia se acercaba al final, Castro permanecía tranquilo y casi inexpresivo, con las piernas inquietas, incluso esposado. Juez, no hay lugar en esta ciudad, no hay lugar en este país ni en este mundo para los que esclavizan a otros, los que agreden sexualmente a otros o los que maltratan a otros. Durante más de diez años te has aprovechado de tres mujeres jóvenes. Las sometió a conductas duras y violentas. Creíais que las dominabais, pero os equivocabais. No puedes quitarles su dignidad. Castro miró detrás de él, en dirección a Michelle Knight, una de las víctimas, y a continuación fue sacado de la sala con las manos y las piernas esposadas. Ariel Castro fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por sus crímenes. También se le impuso una pena adicional de mil mil años de prisión. Ariel Castro. Sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mil años de prisión. Adicionales. A continuación, el Tribunal del Condado de Barron. Un hombre de 21 años, Jake Patterson, es juzgado por el secuestro de una niña de 13 años llamada Jamie Closs. Se trata de Jake Patterson, quien atacó el 15 de octubre de 2018, matando a los padres de Jamie, James Closs y Denise Closs, antes de arrastrarla a su camioneta y alejarse a toda velocidad. Fue acusado de múltiples cargos de homicidio intencional, secuestro y robo a mano armada. Jake Patterson. Cargos. Homicidio. Intencionado. Secuestro robo a mano armada. Los procedimientos comenzaron con declaraciones de impacto de seis miembros de la familia, cada uno declarando, entre lágrimas, lo mucho que sus vidas se habían visto afectadas y cambiadas por el trágico crimen. El hermano de James Closs habló diciendo, mi esposa bajo gritando, tu hermano está muerto, Denise está muerta y no pueden encontrar a Jamie. No sabía cómo comprender algo así. Luego tuve la impasible tarea de ir a casa de mi madre y decirle que su hijo y su nuera habían sido asesinados y que Jamie había desaparecido. He hecho muchas cosas difíciles en mi vida y, juez, eso fue lo más difícil que tuve que hacer. Jamie Closs también tuvo una declaración leída en voz alta a través de su abogado, Chris Gramstrup. Decía, Jake Patterson nunca tendrá ningún poder sobre mí. Siento que tengo algo de poder sobre él porque puedo decirle al juez lo que creo que debería pasarle me robó, a mis padres me robó casi todo lo que amaba. Durante 88, Díaz intentó robarme y no le importó a quién gería o a quién mataba para hacerlo. Debería estar encerrado para siempre. El abogado de Jake habló extensamente en su nombre, suplicando que su caso fuera tratado con cierto grado de consideración, ya que se declaró inmediatamente culpable de su delito y evitó a la víctima, a los familiares de las víctimas, a la comunidad y a las fuerzas del orden un largo y tortuoso juicio. Dijo, Elzor Patterson no va a salir de la cárcel, irá a prisión por el resto de su vida. De hecho, la primera vez que oí eso fue el 13 de enero de 2019, del avión del señor Patterson. Esa noche nos dijo que estaba dispuesto a ir a la cárcel el resto de su vida por las cosas horribles que había hecho. Me gustaría que el tribunal imaginara que en lugar de 2019, hoy es 24 de mayo de 2022, que estamos aquí para la sentencia después de un juicio de dos a tres meses que involucró cargos no sólo del condado de Barron, sino también del condado de Douglas. Habría sido un juicio altamente emocional que perpetraría el juicio al que ya se enfrentaba esta comunidad y las familias. Jake mantuvo la calma durante el proceso mientras su abogado hablaba, diciendo que Jake era honesto, tenía remordimientos y se arrepentía de lo que había hecho. Dijo que estaba tan agobiado por la magnitud de sus actos que le resultaba muy difícil mirar a sus abogados y explicarles su crimen. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Jake dijo, Jake, haría cualquier cosa para recuperar lo que hice. Moriría. Haría absolutamente cualquier cosa para traerlos de vuelta. No me preocupo por mí. Lo siento mucho. Eso es todo. El juez siguió adelante para dar su veredicto después de escuchar a todas las partes interesadas. Dijo, desearía que el sistema de justicia pudiera curarte de nuevo. Ojalá pudiéramos retroceder en el tiempo para asegurarnos de que James y Denise Closs nunca fueron asesinados, ni la señorita Closs secuestrada. Pero ni yo ni el sistema podemos hacer eso por ti. En el mejor de los casos, es mi esperanza de que la audiencia de hoy le traerá un poco de cierre a esta horrible pesadilla y tal vez algún retorno de un sentido de seguridad y protección. El juez mencionó que una consideración fundamental en la decisión de su veredicto fue una declaración escrita por el propio Jakey Patterson. Decía, empecé a tener malos pensamientos todo el tiempo fantasías sobre mantener prisionera a una joven torturándola y controlándola totalmente. Al principio luchí, contra, él os no tenía ninguna razón para vivir y hacer esto. Era lo único que quería, pero era cristiano. Conduje mucho, tratando de tener suerte y ver a una chica sola. Después de un tiempo, supe que eso no funcionaría. Pensaba en cómo podría salirme con la mía secuestrando a una chica. Mi mayor problema siempre fueron los testigos. Jake seguía moviendo la cabeza de un lado a otro mientras su declaración escrita se leía en voz alta en la sala. Parecía que no podía creer que la hubiera escrito él mismo. No solo eras un peligro para la familia Closs, eres un peligro extremo para el público en general. No tengo ninguna duda de que eres uno de los hombres más peligrosos que han pisado este planeta. El juez procedió a dar su veredicto, condenando a Jake Patterson a dos cadenas perpetuas por el asesinato de James y Denise Closs sin posibilidad de libertad condicional y a 40 años adicionales por mantener secuestrada a Jamie Closs durante tres meses. Jake Patterson. Sentencia, dos cadenas perpetuas por el asesinato de James y Denise Closs sin posibilidad de libertad condicional, 40 años adicionales por el secuestro. Se trata del Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, también conocido como Old Bailey. Un ex agente de la policía metropolitana, Wayne Cousins, está siendo juzgado por el secuestro, violación y asesinato de una joven, Sarah Everard. Wayne Cousins fue acusado de asesinato en primer grado y secuestro de Sarah Everard después de detenerla bajo el pretexto de que había burlado las normas de cierre de COVID. Wayne Cousins. Cargos. Asesinato en primer grado. Secuestro. Era una fatídica tarde del 3 de marzo de 2021. Sarah Everard llevaba una chaqueta azul brillante y volvía a casa después de visitar a una amiga cuando fue detenida y abordada por un agente de policía. Su nombre, Wayne Cousins. Cousins no estaba de servicio en ese momento, pero se identificó como policía, esposó a Sarah y se la llevó en su coche. Los acontecimientos que se desencadenarían a partir de ese momento fueron extremadamente devastadores y despertarían un profundo dolor y rabia en los corazones de la familia de Sarah, sus amigos, la comunidad y todo Londres. Wayne Cousins mintió a la policía cuando fue detenido y hasta la fecha se ha negado a hacer comentarios. Aún no sabemos qué le llevó a cometer este atroz crimen contra un desconocido. Sus crímenes conmocionaron a toda la ciudad, ya que nadie podía entender cómo un agente de policía, encargado de salvaguardar vidas y propiedades, decidió cometer un crimen tan grave y desgarrador. Para colmo, cuando fue detenido, trató de escudarse en una mentira y se negó a dar ninguna declaración pública, alegando que había sido obligado por una banda de Europa del Este a llevar a cabo un secuestro. Bueno, estoy en la mierda financiera y me han prestado por... hum... no sé quiénes son. Eran un grupo, una banda, lo que sea. Y me dijeron que tenía que ir a recoger chicas y llevárselas. Luego, me dijeron que iban a hacer daño a mi familia y se las iban a llevar para utilizarlas. Así que, en ese momento, no tenía otra opción que tratar de encontrar a alguien. Las imágenes de la cámara mostraron que Cousins alquiló el coche utilizado para el crimen alrededor de una semana antes. Fue a Enterprise Rent a Car en Dover, Kent, y utilizó su nombre real, así como su número de móvil. En otras grabaciones, también se le veía esposándola, y se cree que lo hizo para dar la falsa imagen de que la estaba deteniendo por un delito. En algún momento del trayecto, se daría cuenta de que no la llevaban a una comisaría, sino a un lugar desconocido. Era un secuestro ilegal disfrazado de detención legal. Algunas imágenes de cámara más impactantes también mostraron a Cousins yendo despreocupadamente a por café después de cometer el crimen. Después fue a comprar combustible que utilizó para prender fuego al cuerpo de Sarah. Las bolsas en las que metió el cuerpo quemado también las compró en una tienda local. Su comportamiento relajado y casual era demasiado chocante. Los agentes de policía pasaron varios días peinando los alrededores de la ruta por la que se sospechaba que Sarah había pasado de camino a casa. Finalmente, su cuerpo fue encontrado a 80 kilómetros de distancia, atado en bolsas de plástico y arrojado a un estanque cercano a la escena del crimen. Durante el juicio, se dice que Cousins permaneció sentado con la cabeza inclinada hasta que el padre y la hermana de la víctima le exigieron que los mirara mientras leían las declaraciones de impacto de la víctima. Tras presenciar la sentencia, el comisario de Scotland Yard se dirigió al público y a la prensa fuera del tribunal. Estoy absolutamente horrorizado de que este hombre utilizara su posición de confianza para engañar y coaccionar a Sarah. Y sé que todos ustedes también lo están. Sé absolutamente que hay quienes sienten que su confianza en nosotros se tambalea. Reconozco que para algunas personas, un precioso vínculo de confianza ha sido dañado. Lo siento mucho. El policía condenado se declaró culpable de los delitos, confirmando que efectivamente secuestró a Sarah Everard en un vehículo alquilado, la llevó a un bosque aislado, la violó, la estranguló con su cinturón y luego prendió fuego, a su cuerpo en un intento, de ocultar las huellas. Wayne Cousins, que se declaró culpable del secuestro y violación de Sarah Everard y más tarde se declaró culpable de su asesinato. El 30 de septiembre de 2021 fue condenado a cadena perpetua por el asesinato con una orden de cadena perpetua. Cousins fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Sarah Everard. No se impuso una pena distinta por la violación y el secuestro. Wayne Cousins. Sentencia. Cadena perpetua con cadena perpetua. Sean bienvenidos al tribunal del condado de Georgetown, donde Raymond Moody ha sido acusado del brutal secuestro, violación y asesinato de una adolescente durante las vacaciones de primavera en Myrtle Beach. Raymond Moody fue arrestado 13 años después de que el crimen fue cometido. Fue acusado de asesinato en primer grado, conducta sexual inapropiada en primer grado y secuestro de Brittany Drexel, de 17 años. Raymond Moody, cargos. Asesinato en primer grado, conducta sexual inapropiada, en primer grado, secuestro. Durante el juicio, en la sala se respiraba un aire solemne, ya que por fin se resolvía un misterio que había durado 13 años. Moody parecía tranquilo y arrepentido mientras continuaba el proceso. En abril de 2009, Brittany Drexel se dirigió a Myrtle Beach para disfrutar de sus vacaciones de primavera. Poco sabía ella que su vida iba a ser truncada por un hombre que ahora se llama a sí mismo un monstruo. Más tarde, se descubrió que Raymond Moody había secuestrado a Brittany en la playa y la había llevado a su casa del condado de Georgetown, donde la violó, la asesinó estrangulándola y luego enterró su cuerpo. Durante 13 años, la policía y el FBI siguieron intentando averiguar dónde se encontraba la joven mientras la familia de Brittany lloraba la pérdida de su preciosa hija, preguntándose qué le había ocurrido. En última instancia, una ruptura importante en el caso retrospectivamente se produce en torno a enero de 2011. En uno de los medios de comunicación y los alcances públicos se produce que en realidad un miembro de la familia del señor Moody había puesto en contacto con un amigo suyo y luego en contacto con la aplicación de la ley y dijo, es posible que desee mirar a un tipo llamado Raymond Moody que está viviendo en la zona de Georgetown. Tuvo algunos encontronazos importantes y pasó mucho tiempo en California antes de esto, y eso puede sonar como algo que puede ser capaz de hacer. Esa fue la primera vez que el nombre del señor Moody estuvo en el radar de la policía. En mayo de 2022, Moody fue detenido acusado de obstrucción a la justicia. Fue entonces cuando confesó a la policía su delito de una década. Poco después, condujo a la policía a la casa de Georgetown, donde había enterrado su cuerpo. Sus restos fueron excavados identificados con ADN y registros dentales. Raymond Douglas Moody hizo en Georgetown, en New Interest, alrededor del 25 de abril de 2009, participar en la agresión sexual, con Brittany Drexel, mientras que la víctima también fue víctima de confinamiento forzoso, secuestro, robo, extorsión, robo, allanamiento de morada o cualquier otro delito similar. Raymond Moody, en el condado de Georgetown, el 25 de abril de 2009, o alrededor de esa fecha, mató, deliberada, criminal e intencionadamente a la víctima, Brittany Drexel. Cuando el padre de la víctima fue llamado para leer su declaración de impacto, se pudo ver a Moody visiblemente alterado. Intentó mirar en su dirección y luego apartó la mirada como si tuviera miedo de hacerlo. El señor Chad Drexel, padre adoptivo de Brittany, leyó su declaración entre lágrimas. Ahora, 13 años después, me entero de la forma horrible, repugnante y sin sentido en que fue secuestrada y asesinada. Cada parte de mi ser quiere decir y hacer algo al respecto, pero mi corazón sabe que no lo haré, y Brittany no querría que fuera a la cárcel por eso. Moody mantuvo la cabeza gacha en todo momento, moviéndola de vez en cuando, de un lado a otro, como si estuviera luchando con sus emociones. A continuación, subió al estrado el hermano de la víctima. Al crecer, mi hermana era mi segunda madre. Lo era, y realmente significaba el mundo para mí. Ir a sus partidos de fútbol, estar a su lado y ser su hermanito era un sueño. Siempre iba a dormir en su habitación y ser custodiado por ella, y es solo alguien que realmente querría pedir en su vida, pero me lo quitaron. Cuando la madre de Brittany subió al estrado, Moody se volvió rápidamente para mirarla dos veces y se apartó de nuevo casi de inmediato. Más tarde le ayudaron con muletas a levantarse y hablar. Yo era un monstruo. Entonces era un monstruo. Fui un monstruo y acabé con la vida de Brittany Drexel. No tengo palabras para expresar lo horrible que me siento y me he sentido desde ese día. Lo siento mucho. Eso es todo lo que tengo que decir. El juez dio rápidamente su veredicto después de escuchar hablar a Raymond Moody. Renunciaste a la felicidad a largo plazo de mucha gente por tu placer inmediato y los actos que cometiste fueron horribles. Moody fue condenado a cadena perpetua con 30 años adicionales de prisión por el secuestro y la conducta sexual delictiva. Raymond Moody sentencia cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 30 años adicionales por secuestro y conducta sexual delictiva. Este es el juzgado del condado de Hillsborough. Trevor Summers, padre de cinco hijos, está siendo juzgado por el secuestro y agresión prolongada de su esposa. Trevor Summers fue acusado de múltiples delitos, perpetuados contra sus propios hijos y su exesposa. Los cargos incluyen secuestro, dos cargos de intento de asesinato, dos cargos de agresión sexual, cuatro cargos de negligencia infantil, robo de auto y la violación de una orden de restricción. Trevor Summers, cargos secuestro, dos cargos de intento de asesinato, dos cargos de agresión sexual, cuatro cargos de negligencia infantil, robo de auto violación de una orden de alejamiento. El 11 de marzo de 2017, Arden Summers, la primogénita de sus padres, esperaba con ilusión una gran reunión familiar. Su padre, Trevor, había solicitado su ayuda para lo que le hizo creer que era un intento de reconciliación con su exmujer y madre de sus hijos. Resultó ser una tapadera para su siniestro plan. Durante más de 50 horas, agredió y torturó a Alisa hasta que llegó la ayuda de las autoridades. Una de las pruebas utilizadas contra él en el juicio fue un vídeo grabado por Trevor en el que aparecía en tiempo real hablando de su crimen, mientras mantenía cautiva a Alisa. Parecía que estaba grabando el vídeo para sus hijos. Ayer desperté a Alisa y desde entonces la retengo contra su voluntad. Son las 11 y 20. Y la ateé para evitar que se pusiera en contacto con las autoridades y darme tiempo suficiente para salir de la ciudad, despedirme de los niños y marcharme. Por lo tanto, estoy planeando en eso, así como dejarle todo lo que tengo. Casa, coche, algunos fondos para cuidar de los niños. Contrariamente a lo que dice en el vídeo, Trevor no tenía buenas intenciones hacia Alisa ni hacia sus hijos. Alisa reveló que tras entrar en su casa la sacudió del sueño. La ató y la agredió sexualmente varias veces. También intentó matarla dos veces. La primera vez la asfixió con una almohada y la segunda la estranguló. Afortunadamente, sobrevivió. La grabación de vídeo le mostraba constantemente mirando hacia atrás y se cree que Alisa estaba en la misma habitación con él, atada y amordasada. También parecía estar hablando con ella. Arden Summers no tenía ni idea de que su padre fuera capaz de las cosas monstruosas que hizo. En ese momento, era una figura central en su vida y alguien a quien admiraba. Recordaba que solían ir a hacer la compra y tener citas y cenas elegantes juntos. Por eso, cuando él le pidió que fuera a la casa donde vivía su exmujer con algunos de los niños, dejara una ventana abierta para que él pudiera entrar y le avisara cuando todos estuvieran dormidos. Ella no sospechó nada. Sin embargo, parece que Alisa sabía exactamente de lo que era capaz su exmarido, y quizás había intentado advertir a sus hijos antes. Vale, Arden, Landon, necesito daros algo de información y quiero que os aseguréis de que lo entendéis. He estado con mamá las últimas horas y las cosas que os ha dicho sobre que soy bueno manipulando, controlando y mintiendo son ciertas. Trevor mantuvo la calma y miró fijamente al juez mientras continuaba el juicio. No parecía mostrar ningún remordimiento por sus acciones criminales. Su hijo, Landon, que tenía tres años en el momento del crimen, subió al estrado para hacer una declaración. Volvamos a cuando tenía tres años y pensaba que mi padre no podía hacerme daño. Estaba asustada y preocupada, sabiendo que me quedaba sola en casa. Me pregunto qué padre tenía ese carácter y esa mente, dejando a un niño de tres años atrás mientras intentaba secuestrar a su madre. Fue por el miedo a que este niño de tres años se despertara y descubriera que se había quedado solo en casa, por lo que Arden, que por aquel entonces solo tenía 14 años y solo había conducido un coche dentro de los límites de un garaje, accedió a conducir varios kilómetros hasta su casa en la oscuridad con sus tres hermanos, en el coche, cuando su padre, Trevor Summers, se lo pidió. También subió al estrado para explicar hasta qué punto la traición de su padre había afectado a su vida. Tenía 14 años cuando acabó traicionándome. El hombre que yo creía que no podía hacer nada malo y al que admiraba había roto algo que nunca se arreglará ni se olvidará. Aquí estoy hoy todavía lidiando con las consecuencias de sus acciones. Durante cinco años y medio he luchado con lo que sucedió en mi familia, especialmente por la parte que tomé en ello. La noche del 11 de marzo de 2017, te dejé entrar en casa de mi madre por la ventana de un dormitorio. Viviré para siempre con la culpa de lo que hiciste, aunque sé que no podía saber lo que iba a pasar. Trevor Summers permaneció tranquilamente sentado y miró al frente con un rostro casi sonriente, casi inexpresivo, mientras sus hijos y su exmujer hablaban del impacto de su crimen en sus vidas. Cuando se le pidió que hablara, esto fue lo que dijo. Agradezco la oportunidad de poder hablar, pero no puedo decir demasiado sobre el caso en lo que respecta a causar a una persona posibles problemas de salud. Pero puedo decir de corazón que sin duda habría hecho esto bien antes si hubiera tenido esa puerta abierta para hacerlo. El testimonio y las pruebas que he escuchado le convierten claramente en un monstruo en toda la extensión de la imaginación. Y como resultado, en primer lugar, pido disculpas a las víctimas por no poder deshacer el daño, el dolor que este acusado les ha causado. Trevor Summers fue condenado a tres cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, más 224 años adicionales de prisión por sus crímenes. Trevor Summers sentencia tres cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad de libertad condicional a los adicionales en prisión.